Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Cuando se baila yo la quiero ver hasta el amanecer Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Cuando se baila yo la quiero ver hasta el amanecer Como dice, como dice Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Cuando se baila yo la quiero caer Cuando se baila yo la quiero caer Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Cuando se baila yo la quiero ver hasta el amanecer Y tú le quiero caer Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Mi vecindita es tan bonita, yo le quiero caer Cuando se baila yo la quiero caer El amor haynio le quiero caer El amor si me c bookstore Mi vecinita es tan bonita yo Le quiero caer Cuando ella baila yo la quiero ver Hasta el amanecer Como dice, como Con su rendera, con su posura Con su pez que me lleva a la locura Que ella lo goza, con su abecito Que ella lo baila hacia abajo despacito Vecinita tan bonita Ven y baila mi canción Goza, goza, mi morena Ven y baila mi corazón Vecinita tan bonita Ven y baila mi canción Goza, goza, mi morena Ven y baila mi corazón Ven y baila mi corazón Ven y baila mi corazón Como Para abajo, para abajo Para abajo, dale, para abajo Suavecito, suavecito Para abajo, dale, despacito Para abajo, para abajo Para abajo, dale, para abajo Suavecito, suavecito Para abajo, dale, despacito Muy bien, señor.